El sol de sabiduría, de corte, justicia y saber, en tu luz está la guía, nuestro lema es aprender, testimonio de fe y esperanza, ya más bien que el colegio serás, si el libro que sabemos impone, gran proyecto de vida tendrás. José Joaquín Castro Martínez, este claustro sagrado dejó, y en las aulas sembró las semillas que nuestro educador cultivó. El sol de sabiduría, de corte, justicia y saber, en tu luz está la guía, nuestro lema es aprender, forjador de hombres y libres, con valores, su vida formó. La cultura, el saber y la ciencia, como herencia y orgullo de cor. Estudiantes, vamos siempre firmes, con esfuerzo, constancia y amor, el civismo nos habla hombres libres, y la patria nos colme de honor. Eres sol de sabiduría, de corte, justicia y saber, en tu luz está la guía, nuestro lema es aprender. Gracias. Gracias.